Y también hay una oposición conservadora, vamos a decir, auténtica, porque el conservadurismo siempre ha existido en México. Cuando triunfa la República, incluso se lleva a cabo el acto de justicia en el Cerro de las Campanas y se piensa que ya se alejó para siempre la amenaza extranjera. Pues no fue así, después de eso nos volvieron a invadir el extranjero y nunca desapareció el pensamiento conservador. Ni en esos momentos de mayor predominio y de victoria del movimiento liberal. No desapareció al poco tiempo, ahí estaba ya, con Porfirio Díaz, que era liberal, con mucha fuerza el pensamiento conservador. Entonces, sí hay, siempre ha habido un pensamiento conservador. Esos también se oponen a lo que estamos haciendo. Pero yo tengo que agradecerle a los dos grupos, facciones, tanto a los que se sienten afectados, porque ya no tienen el privilegio de robar, como a los conservadores auténticos. Les tengo que agradecer de que se han portado muy bien y que no han optado por la violencia.